Hola a todos, bienvenidos una vez más a Qué Fácil. Yo soy Natalias y esta es la primera vez que tú me ves en tu pantalla y te invito a que te quedes conmigo en este video. Ya es septiembre y este es el mes en el que los mexicanos celebramos nuestro Día de Independencia, o sea básicamente nuestra fiesta nacional. Así que no quise dejar pasar la oportunidad para preparar esta receta en específico. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer estos deliciosos pambazos. Los pambazos son esa comida que no pueden faltar en una fiesta mexicana. Así que sin más que decir, vamos a ver qué fácil es. Para estos deliciosos pambazos tradicionales, vas a utilizar pan para pambazo entre 5 o 6 piezas, dependiendo de cuánto relleno les pongas. Si no encuentras, utiliza teleras o hasta bolillos en un caso desesperado. Yo los voy a rellenar con 180 gramos de longaniza y 4 papas medianas. Es importante que sepas que este es solo uno de los muy variados rellenos que puedes utilizar. 7 chiles guajillos, 1 cuarto de cebolla, lechuga, crema y queso. Utiliza el queso que desees. A mí me gusta el añejo y ese es el que usé. También prepara una salsita para acompañar. Utilice 5 tomates verdes o tomatillos pequeños, 3 chiles, 1 trocito de cebolla y un aguacate. El primer paso es cocinar las papas en agua suficiente. Esto demorará unos 20 minutos. Saca cuando las pinches con un tenedor y estén bien suaves hasta el centro. Déjalas enfriar un poco y pélalas. Cocina la longaniza con su propia grasita. Si ves que necesita un poquito más, pues ponle tantita más. Añade las papas cortadas en cubos para que te sea más fácil desbaratarlas un poco. Y así le vamos a hacer con todas. Remoja los chiles en agua bien caliente por unos minutos hasta que se suavicen un poquito. Mientras esto ocurre, prepararé mi salsa poniendo a cocer mis chiles verdes y mis tomates. Es un ratito bien chiquito porque realmente no los quiero muy cocidos. Ya que están a medio cocer, los saco y voy a licuar todos los ingredientes. Tomates, chiles, cebolla y la pulpa del aguacate. Puedes agregar el jugo de un limón para que tu salsa no se oxide. Ahora sí, ya que los chiles guajillos se hayan suavizado, muélelos con un poco del agua de la cocción. Cuela y reserva. Así lo vamos a utilizar, no es necesario cocinarlo. Pon agua extra si crees que está muy espeso, pero no te pases. Solo verifica la consistencia. Coloca aceite o manteca en una sartén y rellena los panes previamente cortados a la mitad. Barniza el pambazo con el chile y fríe. Barnízalo también por el otro lado. Ya que esté bien calientito, ponle lechuga adentro, que es su cremita, que es su quesito, que es su salsita generosamente distribuida. ¡Y ámonos! Los pambazos son un básico irresistible. A mí este me dejó en los dedos rojitos, pero ya lo perdoné. ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum!